El anunciadísimo y promocionado cameo de la ex concursante de Operación Triunfo, Miriam Rodríguez, en un capítulo de la cuarta temporada de Vis a Vis ha dejado con ganas de más a los seguidores de la cantante. Y es que la aparición de la gallega ha sido bastante efímera. En los escasos minutos que ha aparecido en pantalla, la joven ha interpretado a una reclusa que pertenecía al coro de la cárcel, tal ha sido su poca presencia en el capítulo que los internautas han protestado en redes ya que esperaban poder ver algo más a la joven. ¿Por qué no ha participado en una trama secundaria del coro de la cárcel? La aparición de Miriam Rodríguez y codeinevice vis official ha sido más efemera que la visita de C-Tangana y Rodón. 14 de enero de 2019 ¿Por qué no es de Miriam en el bus y en el geriátrico? Aja, Pepino Fernández, arroba Pepino Fer, 14 de enero de 2019. Gracias por ver el video.